Hola que tal gente como están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de su sección 20 curiosidades sobre futbolistas famosos. El día de hoy hablaremos sobre el futbolista francés y campeón del mundo Kylian Mbappé. Y bueno amigos, disfruten el video. Kylian Mbappé, nacido en Francia de padre camerunés y madre argelina. Su padre lo empezó a entrenar a la edad de 6 años. Es aficionado al tenis, de pequeño practicaba el deporte hasta que se decidió por el futbol. Su jugador favorito es su compatriota Joe Wilfried Tsonga. Debutó en diciembre del 2015 con el Mónaco y se convirtió en el debutante más joven del club con 16 años y 347 días. Fue campeón de la Eurocopa Sub-19 en el 2016, subcampeón de goleo con 5 goles en 409 minutos y nombrado como parte del equipo del torneo. Kylian Mbappé, campeón del mundo con la selección mayor en el año 2018, anotando 4 goles en 534 minutos y nombrado el mejor jugador joven, menor de 21 años del torneo y formó parte del equipo del torneo. En el año 2017 fue nombrado Golden Boy. Kylian Mbappé se convirtió en el futbolista más joven en marcar en la final de un Mundial desde Pelé en 1958. Fue parte fundamental del título del Mónaco en el 2017, 17 años después anotó 15 goles en 29 partidos. Durante el año 2018 marcó 30 goles en la Liga de Francia, algo que no hacía ningún futbolista francés desde Jean-Pierre Papin en 1990. Jugó la semifinal y la final del Mundial, lastimado de la espalda, ocultaron la lesión para que los rivales no sacaran ventaja de eso. Ha jugado 184 partidos a nivel de clubes entre Liga, Copa y Champions League y ha anotado en 117 ocasiones. Su ídolo desde la infancia es Cristiano Ronaldo. Donó todas sus ganancias del Mundial a una asociación llamada Pierce the Courts, centro de organización de actividades deportivas para niños con discapacidad. Según la revista Forbes, las marcas favoritas del francés son Hugo Boss, Mercedes-Benz, Nike y Audemars Piggett. Mbappé será portada principal del videojuego FIFA 2021. Su comida favorita es la pasta con salmón. Mbappé acude a clases de talasoterapia. ¿Qué es eso? Sí, un método de curación a base del mar, algas marinas, arena, agua salada, masaje con barro, fango marino, plankton, entre otras cosas. Todo esto le ayuda para estar a tope en los partidos. Su festejo característico. Cruzando los brazos y pulgares arriba. Se debe a su hermano Ethan, 7 años menor que él. Ethan hace eso cuando juega con Kylian Fifa en Playstation. Durante el Mundial en el partido contra Argentina, superó en velocidad al ex campeón del mundo de atletismo Usain Boltz. Y bueno amigos, esto fue las 20 curiosidades sobre futbolistas famosos. En esta ocasión hablamos sobre Kylian Mbappé. Amigos, dejen en la caja de los comentarios qué jugador quieren que salga en el próximo video. Antes de finalizar no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Youtube y Twitter. Nosotros somos Noticias Pamboleras y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. No. 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 Gracias por ver el video.